Está bajo sesentado, tallando una cruz, se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea al niño Dios, juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos, José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaban sus manos? Dime por qué, dime por qué mi Dios, dime por qué mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seamos bienvenidos una vez más para encontrarnos con el Señor. Y con todos ustedes que nos siguen a través de los medios de comunicación del Arquidiócesis de Manizales. Para este rato de oración, al iniciar este nuevo año, una vez más, feliz año para todos. Año 2024 que iniciamos con muchísimas expectativas. Celebramos la Navidad reunidos en familia, donde nos reunimos en torno a la novena de preparación al nacimiento del Mesías Salvador. Hemos celebrado la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Y hoy vamos a implorar de una manera especial nuestra oración, para que rescatemos la oración en familia. Aprendimos desde pequeños una frase muy linda, la familia que reza unida, permanece siempre unida. A la familia que reza el rosario, no le falta ni lo necesario. Por eso, con sentimientos de fe, de esperanza y de muchísimo amor, venimos una vez más para encontrarnos con el Señor, a través de la oración en esta coronilla de las tres de la tarde. Estamos iniciando un nuevo año, con la alegría de habernos encontrado, seguramente, muchas familias que regresaron a sus hogares con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pues debemos continuar ese calor humano que se vivió en torno a la familia y en torno a la oración. Dice el Concilio Vaticano II, la familia es formadora de personas. Es la responsabilidad de los padres de familia formar a sus hijos, formar ese conglomerado social, ese núcleo tan pequeño, esa pequeña comunidad, esa pequeña iglesia, iglesia doméstica, como la llamara el Concilio Vaticano II, y sobre todo, en torno a la oración. Rescatemos la oración en familia, en el alborear de cada día, al terminar la jornada, al reunirnos para participar de la cena, de encontrarnos en la mesa del comedor, al salir de la casa, al regresar, en tantos momentos. Por eso, los invitamos a ustedes que se unen esta tarde con nosotros en ferviente oración, para que nuestra oración fortalezca la unidad de nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. A todos muchas gracias por acompañarnos en este rato de oración, rescatando el valor de la oración en nuestras familias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus empresas, sus trabajos y a lo largo de este año 2024 y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video